No entiendo la necesidad de hacerme creer que habías encontrado en mí al hombre capaz de vencer tus miedos y tus temores que mis caricias hacían de ti una nueva mujer intento quedarme lo bueno y no puede ser qué pena con tantas estrellas como te compré de noche te dedicaba todos los besos mejores que yo te supiera hacer mentías cuando tú me decías que yo era lo mejor que te había pasado en la vida mentías cuando me asegurabas que siempre contaría contigo en mis madrugadas recuerdo lo que no sabía y yo te enseñé recuerdo lo que tú no eras capaz de entender y siempre yo te explicaba todas las cosas del mundo que tú quisieras saber a veces me cuentan que dices que siempre seré alguien que te amo como nadie lo sabía hacer y pienso de qué te vale si lo que queda realmente de ti ya ves lo que es mentías cuando tú me decías que tú eres lo mejor que te había pasado en la vida mentías mentías cuando me asegurabas que siempre contaría contigo en mis madrugadas mentías 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 cuando tú me decías que yo era lo mejor que te había pasado en la vida mentías 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 cuando tú me decías mentías 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 La vida mentía cuando me asegurabas que siempre contaría contigo en mis maneras.